¡Eso ha enloquecido! ¡Haz algo, Homero! ¡Haz algo! Ay, gracias, papá. No lo pensé. Solo actué. ¿Zapatos que bailan solos? ¡Estoy tan furiosa! Lo siento, Vicky. Es que anhelaba tanto ser bailarina. Ay, te entiendo. Todos cometemos locuras cuando estamos desesperados. Una vez destruí los créditos de Buddy Ebsen. ¿Por qué? Él sabe por qué. Jesús, María y Glavin. Estos zapatos están en la posición de apagado. ¿Quieres decir que baile por mí misma? ¿Lo ves, cielo? Solo necesitabas confiar. ¿De qué está hablando, profesor Frink? Aquí dice que están encendidos. ¡Mire, encendidos! Solo trataba de no lastimar a la pequeña gusano insensible. Ahora que veo de cerca... Olvídalo, papá. Creo que jamás seré tu pequeña de Broadway. Eso no es cierto, cielo. Siempre podrás escribir alguna obra de teatro deprimente. Eso no es cierto, cielo. Siempre podrás escribir alguna obra de teatro deprimente.